Número 37. Las familias unidas. Rebeca vive en un orfanato, pues no tiene padres. Es una niña feliz y querida por las personas que la cuidan. Ella dice que su familia son sus amigos Julia y José, porque se quieren, se divierten y se cuidan. Aquí te preguntan, ¿qué piensas de la familia de Rebeca? Pues yo pienso que son muy buenos amigos y como amigos se deben de querer. Algunos niños no saben que es un orfanato. Miren, los niños que no tienen papá ni mamá se van a un lugar y en ese lugar los cuidan. Ese lugar se llama orfanato y todas las niñas se duermen en una habitación y los niños duermen en otra habitación. También nos preguntan, ¿conoces una familia así? Pues yo sí conozco algunos niños que viven en orfanatos y esos niños, aunque no tengan ni papá ni mamá, son felices porque en el orfanato los aman y los cuidan. También nos preguntan, ¿te gustaría tener una familia? Pues claro que sí, a todos nos gusta tener una familia, tener un papá, un mamá, un hermanito, un abuelo. Aquí por ejemplo tenemos a estos dos niños. Estos señoras y este señor no tienen hijos y ellos deciden adoptarlo y por esa razón se están llevando a este niño del orfanato. Ahora ellos van a ser sus nuevos padres para que este niño tenga una familia así como los demás. Este niño que está aquí de blanco antes era la familia de este de verde, ¿verdad? Pero ahora él va a tener otra familia más. Además de que este niño va a seguir siendo su familia porque su amiguito ahora va a tener papá y mamá. También recordemos que las familias están integradas a veces por papá, mamá y hermanos o en ocasiones también por abuelitos. Así como esta, mira. Aquí tenemos a la mamá, al papá, abuelo, abuela y los tres hermanitos. O también miramos familias que nada más papá, mamá y un niño o una niña y en ocasiones ellos también tienen mascotas que puede ser un perrito, un gato, un canario o cualquier otro tipo de animalitos. Recordemos que hay familias grandes y familias pequeñas. En el punto número uno te dicen dibuja dentro del marco a tu familia haciendo una actividad que disfruten. Miren, este soy yo. Aquí está mamá con mi hermanito menor, está mi papá y está mi hermanita. Como pueden observar, mi familia es algo grandecita, ¿verdad? Porque tengo dos hermanitos. Punto número dos, responde la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes cuando estás con tu familia? Yo me siento relajado, feliz y protegido. ¿Cuántos integrantes forman tu familia? Pues somos cinco personas y tenemos tres mascotas. Aquí estamos nosotros cinco, miren. Papá, mamá, mis dos hermanitos y yo somos cinco personas. Y tenemos también tres mascotas que forman parte de nuestra familia. Aunque no son personas, recordemos que las mascotas también requieren de cuidados y forman parte de nuestra familia. Tenemos un perro, un canario y una tortuga. Punto número tres, rodea las familias que conoces. Familias biparentales. ¿Qué son las familias biparentales? Miren, aquí tenemos el prefijo bi. Bi significa dos. Familias biparentales son padres, o sea, dos padres. Tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá. Familias reconstruidas. ¿Cuáles son las familias reconstruidas? Mira, este señor es el papá de esta niña. Esta señora es la mamá de este niño. Estos señores cada uno tiene su familia, ¿verdad? Y ellos se casan. Cuando ellos se casan, pues van a juntar a sus hijos. Por eso se llama familia reconstruida, porque están haciendo una familia nueva. También tenemos familias adoptivas. Cuando papá y mamá no pueden tener hijos, van a un orfanato y adoptan a un niño o a una niña. Enseguida tenemos familias de acogida. ¿Cuál es este tipo de familia? Bueno, mira, aquí está. Esto es matrimonio, ¿verdad? La esposa y el esposo. Vamos a suponer que este señor tenía una hermana y la hermana se muere, se va al cielo. Este niño se va a quedar huerfanito, ya no va a tener mamá. Entonces, este señor le dice a su esposa, oye, ¿qué te parece si nosotros nos traemos a vivir con nosotros a mi sobrino? Porque él es hijo de mi hermana. A esto se le llama familia de acogida. Enseguida tenemos familia monoparentales. Mono significa uno, o sea, un papá o una mamá. Aquí como pueden observar, no hay una figura paterna, ¿verdad? No está el papá, solamente está la mamá. En ocasiones, solamente vivimos con nuestra mamá o solamente vivimos con nuestro papá. A eso se le llama familia monoparentales. Por último, tenemos a las familias extensivas, donde vive la esposa, el esposo, los abuelos y quizás también los hermanos del esposo o los hermanos de la esposa. Esto sucede cuando nuestros papás tienen su casa. Vamos a suponer que ellos son los papás y luego ellos son los papás de estas dos mujeres, pero ellas no tienen casa y se van a vivir con sus papás. O sea que ustedes viven en casa de sus abuelitos porque sus papás no tienen casa. Número cuatro, subrayen el texto a los integrantes de la familia de Miguel. Aquí Miguel escribió una carta que dice, querido abuelito, disfruté con mamá el recorrido por la ciudad por el día de las madres. Don Isidro es quien lo dirige. Ojalá estuvieras aquí. Ni papá ni Andrea la conocen como tú. Después comeré un rico caldito en casa de la tía. Recupérate pronto, te quiero. A ver aquí, de la carta que le escribió cuál es su familia. Bien, está el abuelito, está su mamá, está la mamá de Miguel. También tenemos al papá, a la prima y a la tía. Aquí hay cinco integrantes. Es abuelo, mamá, papá, prima y tía. Más Miguel, ya son seis. Aquí podemos observar a cinco que él menciona, más él. Son seis integrantes. Número cinco, remarca que debe haber entre las personas de una familia para que todos se sientan valorados. Debe de haber respeto y compromiso. También alegría, pero lo más importante que nos están diciendo aquí es el respeto y compromiso. Número seis, rodea la escena que muestra respeto y comprensión en la familia. Aquí no hay respeto, miren. La señora está con el celular, el niño con el papá y el papá con la computadora. Aquí no hay respeto, porque ni siquiera dialogan entre ellos. Cada quien está en su mundo o en su onda, como dicen. Toda la familia está jugando. Bueno, vamos a dejar de hacer lo que nosotros estamos haciendo para jugar con nuestro hijo. Por eso aquí hay tres personas y aquí podemos ver que hay tres piones. Mira, uno, dos, tres. Cada uno en su color. Aquí la señora está tirando los dados. Vamos a suponer que este es el juego de serpientes escaleras. Aquí ellos están convirtiendo en familia. Número siete, colore el círculo de la acción que promueve una convivencia sana. En este caso es comer y platicar todos juntos. Número ocho, escribe tres reglas que hay en tu casa para mejorar la convivencia. La primera es miramos televisión después de terminar la tarea. Nos turnamos para robar los trastes. Por ejemplo, a mí me toca el lunes, a papá el martes, a mamá el miércoles y luego repetimos otra vez. Primero yo y luego mi papá y luego mi mamá. Y también ponemos la ropa sucia en un bote para que la ropa sucia no esté regada por toda la casa. Número nueve, marca con una palomita las escenas en la que las niñas y los niños son valorados por su familia. En la primera escena no son valorados. Papá y mamá van hablando por teléfono. Al niño se le fue la pelota y nadie le hace caso. En esta otra sí, porque el papá está bailando con sus hijos. En la siguiente también, porque la mamá está enseñando a cocinar a sus hijitos. Número diez, subraya las acciones que haces para cuidar a otras familias. Tratar con respeto a niños, jóvenes y adultos. Colaborar en actividades para el cuidado de la naturaleza. Número once, dibújalo a los adultos de tu familia y en la estrella coloca a un familiar valioso. Aquí yo estoy dibujando a los adultos que hay en mi casa que es mamá y papá. Y a la persona que es muy valiosa es nuestra abuelita. Ella es la mamá de mi mamá y la queremos mucho. Número doce, marca una palomita a la familia que cuida a los niños. En la primera imagen ni siquiera podemos ver una familia. Miramos a una niña solita que está vendiendo, ¿verdad? Aquí a ella no la cuidan. Aquí sí la están cuidando, mira. La abuelita cuida al niño. Le ponemos palomita. El papá cuida a su niñita. También le ponemos palomita. Número trece, lee la historieta y responde. La madre y el padre de Diego están divorciados. El papá le dice, tranquilo, ya no debe tardar tu mamá. El niño responde, estoy emocionado, iremos al mar. Cuando la mamá llega a casa, ella le dice a Diego, Diego, despide de tu papá. Y Diego le dice, adiós papi, nos vemos pronto. El papá le dice, buen viaje, disfruten sus vacaciones. Aquí te preguntan, ¿cómo en la familia de Diego? Miren, a pesar de la situación de que ellos están divorciados, ambos padres se esfuerzan para que su hijo sea feliz. Aquí recuerden que lo ideal o lo importante es que los niños sean felices, sin importar de que los papás estén divorciados o que estén pasando por una situación difícil. Número catorce, haz un collage de cómo es el día de la familia en tu comunidad. Recuerden que aquí van a poner todas las fotografías. Por ejemplo, el día de la familia donde yo vivo, ponen jueguitos para que los niños se diviertan. También hay actividades para que los papás y los niños hagan ejercicios, para que los papás cuenten chistes, para que bailen, para que tengan juegos de mesa. También se toman fotografías en las letras del pueblo. Así como también invitan algunos grupos musicales para ambientar ese día. Número quince, escribe por qué es importante la familia. Miren, pues es importante porque la familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los familiares, así como también a la sociedad en general. Número dieciséis, dibuja estrellas según tus logros alcanzados. Utiliza esta escala. En verde, si lo lograste. Azul, estoy en proceso. En rojo, no lo he logrado. En primer lugar tenemos, sé que las familias son diversas. Como ya lo logré, lo pongo estrellita en color verde. Reconozco que los integrantes de una familia se cuidan entre sí, como ya le reconozco en color verde. Valoro la importancia de pertenecer a una familia. También lo ponemos en color verde.